¿Aquí hay una dependencia del archivo de tribunales? Próximo. ¿Usted dice que te arregle? ¡Qué barbaridad! ¡Ay, mirá! Mirá, ha hecho una de patas fritas. Te faltó ponerle nada más que los huevos fritos. A mí los huevos me gustan arriba de los barreros. Soy la mujer de Leopoldo Arregli. ¡Mi papá! ¡Marta! 33 años de casados llevamos. 35 años de mierda. Leopoldo Arregli vestía un camisolín verde manzana. ¡Felido! ¡Felido! ¡Felido!